Ya, 2015, el spoiler y el style sonríe por mi, desde Planadas, ya, Polima, el sur, ya, ya Mi vida tiene historias que a veces se las canto, es inesquible evitar que me ría Cuando me tratan como un bastardo, no me importa, sonrías y hagas parte de los discriminados El ser humano tiene un karma por el cual estamos más que condenados No estoy asustado, tan solo agitado, sonriendo siento tu miedo cuando paso por tu lado Peores días me han tocado, a mí o a mis socios los que considero como hermanos Por mis padres sigo luchando, por mi sueño estoy desesperado Hay malos momentos y recuerdos que pretendo olvidarlos ¿Por qué llorar? Si aún sigo vivo, algo grande me está esperando Un delicado equilibrio entre fuerzas del mal y el bien Entre la vida y la muerte, seré quien quiera ser Sonríe porque esta te la dedico Sigo firme, forajido, con mi sonido sonido Va el notorio de la calle y su dos filos Entiende casi tu billetera, contenga papeles repetidos Es conciso el ritmo que no te asegura La felicidad, ni la salud, ni paz, ni alivio Sé que algo me espera, por eso con mi rap he persistido Con mi objetivo adicto a desengañar Tantas marionetas que tienen en miseria el barrio en donde vivo Aquel lírico, poeta, escritor, hablando de este magnicidio Global conflicto, en serie de frases Trabajamos para la masa del gobierno Cegados y corrompidos Porque la plata de muchas familias fue invertida En las armas y municiones con venenos en los tiros Porque ocultaron la verdad Para el pueblo engañar y ellos ganar más Porque invierten en BMW y olvidan la juventud Desconsolada, olvidada, desatada Aire Diego también está en bala Sonríe por mí Los que quieren verme mal y no han podido Sonríe por mí Porque nos atacan, nos encanan a pensar distinto Sonríe por mí Porque juzgan, miren, ser primeros enemigos Sonríe por mí Tú me mal hablabas y rezas por verme jodido Razono cuando escribo la moneda del destino Fluye en mis sentidos el estilo Cuando era niño soñaba con mi nombre en el filmamento Escribiendo y hoy en día sueño con cumplirlo Escucha lo que digo y préstame atención Sonríele a la vida, sonríele al amor Sonríe si te digo que estaré mucho mejor En toda ocasión soy parte del hip hop Un mundo de ilusión, de mucha meditación El día que pasó a sonreír me enseñó Soy rapero y le pongo el corazón No fue mi decisión, esta cultura me libio Sintiendo la explosión, se ve la revolución Sonríe si la muerte te jala con la voz Como, 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 yo, yo, sí Como dice Foray Son historias de mi barro y el mensaje en etapa Porque es la sequenia para protecernos con halcone cada cuadra Porque la crisis para el empleo Pero para la comida, nada Pero para las barras y las armas Si sale la plata Le está abortando valorosa Y a las que hizo embarazada No conoce muñecas Por eso juega a ser mamá Niña sin dinero Sola y echada de la casa No tiene alternativa A trabajar su cuerpo Pues tana Se ubica de dos años Inocente, la esperanza Sola llorando Ven su calma Con su cara Hambreada Como aquel menor Que es maltratado por su papá Toma la decisión De hogarse en su cama Su solución Es el de la casa De baile con el despuntón Para terminar en cana Por eso no sonrío Y no te culpo Si deambulo Como un graffiti En los muros Como este tema En tu mente Diciéndote Sonríe Porque es lo justo Sonríe Por mí Los que quieren verme mal No han podido Sonríe Por mí Por Dios Atácanos en cana Por pensar distinto Sonríe Por mí Porque juzga Míres Ese primero Ustémico Sonríe Por mí Por mí Tú que mal hablas Y reza Para verme jodido Sonríe Sí, sonríe Sonríe Por mí Sonríe 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 Por mí Como dice Spoiler Como dice Tyler Motherfuck Oplanadas El Melo Una vez Gua, 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 gua Gua, nigga